Sí, mire, mire esto, hoy vamos de atrás para adelante, mire el resultado final y ahora le voy a explicar cómo es que usted va a llegar al mismo, mire, mire, imagínese usted llevando eso al centro de la mesa, oígame un gratinado de berenjena y me inspiro en el clásico gratinado de papas, que es muy clásico de la alta cocina francesa, mire esto, lo que hice fue, claro, aquí estoy utilizando un poquito de crema de leche, usted va a preparar una base, una salsa base, puede utilizar hasta salsa pomodoro, marinara, pero aquí yo cojo un poco de mi ajo molido, un poco de mi sofrito con cúrcuma y zanahoria, básicamente dejo que la crema hierva un poco, sazono con pizquita de sal para que esto resalte los sabores naturales, vamos a asegurarnos de que esto está bien incorporado, así que aquí, pues básicamente este va a ser el líquido que voy a utilizar para mi receta, la berenjena, bien limpiecita, bien lavadita, bien chévere, lo que hice ahora es lo siguiente, o lo que voy a hacer, mejor dicho, es que voy a preparar o voy a cortar la misma en láminas finas, así con todo y cáscara, hay personas que no les gusta la cáscara, si no les gusta la cáscara, la cual tiene propiedades diuréticas, pues mire, elimínala, no hay problema, eso es a discreción suya, fíjese que con el cuchillo estoy creando láminas sumamente finas, ok, no tan finas, que no le quede, verdad, como papel, pero bueno, que quede una lámina fina para entonces nosotros ahora hacer lo siguiente, mire lo que yo hago por acá, ok, ya tengo mi salsa base, la dejo ahí un ratito hirviendo para que absorba la crema todo el sabor, en un molde resistente al calor, aquí estoy utilizando una vasijita de barro, pero básicamente, mira, lo que yo hago es alinear, ok, alinear un poco la berenjena, ok, la sazono con una pizquita también de sal y de pimienta, y en esencia lo que voy a hacer ahora es agregar, mire esto, tres quesos, un poquito de mozzarella, tengo un poquito de queso feta, puede ser ricota, puede ser el queso que usted quiera, queso de cabra, mis amigos veganos y vegetarianos, exactamente lo mismo, lo único que vamos a utilizar, obviamente, verdad, una leche que no sea de producto animal, quesos que no sean de producto animal, pero es la misma receta, no cambia absolutamente nada, vengo por acá, repito el proceso como si estuviera, como si estuviera haciendo una lasaña de berenjena, pero sin, verdad, sin proteína en este caso, porque estamos promoviendo los productos de la tierra, familia, en esta semana tan importante para todo el mundo, pero para nosotros los chefs, imagínate, sin ingredientes no hay gastronomía, por eso, como siempre le he dicho, oye, apoye las plazas del mercado, los mercaditos, cuando están los agricultores llevando sus cosechas, nada mejor, o sea, que disfrutar de un tomate en su mejor momento, de una berenjena en su mejor momento, esto luego lo va a llevar al horno, ok, a 350 grados, y ya, una vez hayan pasado algunos 35, 40 minutos, voy a las millas, pero usted, quiero que entienda, verdad, el concepto, más que todo, pues ya va a tener ese resultado, le puedo agregar un poquito de panko o pan molido para una corteza crujiente, y, voilà, decoramos con hierbas frescas, y esto, mire, mire qué cosa linda, ahí está, gratinado de berenjena, y ese es para Alba, que está pendiente, ahí en primera fila, pendiente, está, con una seta, le puede poner cebolla entre capa y capa, pimientos, zucchini, calabacín, diviértase en la cocina, pero mire, hacemos una pausa.